Amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa de este día. En este momento nos encontramos en la capital de Colima, justo en la calle León Felipe. Venimos aquí porque recibimos el reporte de un hecho violento más en una vivienda ubicada en esta colonia real vista hermosa. Según el primer reporte que nos están compartiendo, dos personas, una del sexo masculino y otra del sexo femenino, perdieron la vida tras un ataque armado aquí en una de estas viviendas de la calle León Felipe. Esta calle se encuentra justo a espaldas de lo que es el TEC de Monterrey, Campus Colima, aquí muy cerca de la avenida Felipe Sevilla del Río e Ignacio Sandoval. En ese momento ya elementos de la policía estatal se encuentran resguardando la zona y pues según información que nos están compartiendo los vecinos, que fueron testigos de este lamentable hecho, hubo más de 20 detonaciones aquí tras este lamentable hecho violento. Ya están arribando elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima para realizar las investigaciones correspondientes. Les recomendamos, si van a circular por la zona, tengan mucha precaución ya que se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad por las principales avenidas y calles aledañas a este lugar. Repito, nos encontramos en la calle León Felipe, justo a espaldas de lo que es el TEC de Monterrey, aquí en Colima. Más de 20 detonaciones es lo que nos están reportando aquí en este hecho violento y también nos complementan que fue un grupo de personas armadas, cuatro personas armadas las que arribaron a este domicilio ubicado en la calle León Felipe y perpetraron este lamentable y fatal hecho. Repito, son dos personas, una del sexo masculino y otra del sexo femenino las cuales nos están reportando de manera preliminar y extraoficial tras este ataque armado. Bueno amigos de Archivo Digital, es el reporte preliminar que nosotros les tenemos completamente en directo desde el lugar de los hechos. Toda la información en unos minutos más a través de nuestras redes sociales de Archivo Digital así como de nuestro portal principal adcolima.mx Continuamos con la cobertura informativa Archivo Digital